De acuerdo al mandato de asamblea que daba facultad a la comisión directiva para determinar la modalidad y el momento de esa medida de acción directa y en la reunión de anoche la comisión directiva de Atur resolvió transformarle en un paro 24 horas para el día jueves 2 de junio. Recuérdenos cuál es el motivo de este paro. El motivo es la expresión de los trabajadores no docentes de Río Cuarto en repudio al veto presidencial a la ley de emergencia ocupacional llamada ley antidespido, solidarizándonos con los compañeros y compañeras que han perdido su fuente de trabajo estos últimos meses y exigiendo terminar con esta ola de despidos que azota tanto el ámbito estatal como el privado. También la asamblea nos dio mandato para colaborar con aquellas organizaciones que fundamentalmente se dedican a satisfacer necesidades alimentarias fundamentalmente de niños así que hemos abierto un periodo de recolección de alimentos no perecederos en dos lugares de la universidad, Intendencia y Biblioteca, en la sede del gremio para posteriormente ser llevado a alguna de estas organizaciones. ¿Este paro se realizará en otras universidades del país también? Esta es una decisión propia que ha tomado Latour como organización de primer grado y que estaba en consonancia con aquellas promesas que habían hecho las centrales sindicales que movilizaron el 29 de abril con el eje fundamental en basta de despidos que habían prometido una reacción ante el posible veto del presidente. Bueno, el veto ocurrió, la reacción de las centrales sindicales ha sido parcial, pero nosotros creemos que es el momento de demostrar claramente que los trabajadores sindicalmente organizados y con una clara conciencia de clase tenemos que estar acompañando a aquellos compañeros que han perdido lo que es un bien social, que es un puesto de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!